La presa es tan llena, no hay problema con el agua, que está lloviendo hace rato. El perén, como siempre se estaba en el barco de cualquier, llenó nuestro amor. Más el cielo ya se transformaba en compras cargadas de un llanto burlón. Solo lluvia, me esperaba la tarde, solo lluvia, tristeza y dolor. Lluvia, lluvia, lluvia en el cielo, llenando mi suelo de dulce humedad. Borra de miel, descansuelo, de saber que ya la puedo amar. Vamos caminando para las calles, mirando la tristeza de esta lluvia. Si la lluvia, there comes something, que tú puedas ser feliz. Es que me sirve, me darte mamá, que yo no puedo vivir sin ti. Estaba caminando para las calles, mirando la tristeza de esta lluvia. Si el mío se está reclando, el mío se va a su canto. Yo que te he querido, tanto la pena me está matando que el peda. Estaba caminando para las calles, mirando la tristeza de esta lluvia. ¡Luego, pa' ahí! Solo caminando para las calles, mirando la tristeza de esta lluvia. Ahora cuando viene la tinta sabrosa, va a poner el calomar más rico todavía. Oigan bien como dice el coro. ¡Oigan bien! Agua que queda el cielo. ¡Sabe, puto! Borra mi desconsuelo. Si va a llover, que prueba. Agua que queda el cielo. Borra mi desconsuelo. Campana, mi gama se rompió. Agua que queda el cielo. Campana, mi chamba con conejo. Borra mi desconsuelo. Mi caballo total, a mi caballo pide agua. Campana, mi desconsuelo. Pide mucho más rato. Borra mi desconsuelo. ¡Aja! Agua que queda el cielo. Abra mi desconsuelo. 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 La hortaliza Y tenemos mucha agua todavía y una fresa ¡Agua! ¡Agua! ¡Si va a llorar de nuevo! ¡Y ni conmigo ni conmigo nada! ¡Es como en el cielo! ¡Agua! 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 Agüita de nuevo, agüita de nuevo ya me cayó Llegó la primavera, llegó el infierno, a la venta del cielo El invierno es un infierno, todo está todo ¡Para la venta del cielo! Pero si yo me paqué, que no me da la caña Agüita, agüita de nuevo, a la venta del cielo ¡Mira compay que si yo me lo juro que me muero! ¡Saludo! ¡Agua que caña el cielo! ¡Uuuh! ¡Para la venta del cielo a la venta del cielo! ¡Esto era de esperar compay! ¡Agua que caña el cielo! ¡Un saludo del pueblo mexicano para toda Cuba! ¡Agua que caña el cielo! ¡Estuvimos en México! ¡Agua que caña el cielo! ¡Y le mando un recuerdo a todo el pueblo mexicano! ¡Para la venta del cielo! ¡Oh %, cubanos, que están en el local ¡Agua que caña el cielo! ¡Los que están en lasMike! ¡Agua que caña el cielo! ¡El que están mirando todo esto! ¡Agua que caña el cielo! ¡No importe sacrificio a historia compay! ¡Buena que caña el cielo! ¡Porque está trabajando! ¡Adelante hermano! ¡Agua que caña el cielo! ¡Un bahía, un bahía! ¡Ah hija! ¡ tree tenル con suelo! Agua que me caiga el agua, mandando para mi caballo Oh, atala, oh, atala, mira a tu lado aquí está Cantando son, cantando son, cantando son Agua, 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 mamá Volando para el suelo Mi negra, jaja Mamá, yo puedo verlo, voy a dejarlo mal suelto Vino de México, directo para el Carlusmar Saluda la gente de Campeche La gente de Veracruz La gente de Tufán, Tufán, Tufán De Vicente Federal, para toda Cuba Y 1963, se rompe el corojo Agua, agua, ayúdame De la caballuta Ya llovió, ya campó, y todo el mundo está gozando en el cielo Y se usó, está el galopal, y el galopal me lleva, me vuelve a ir a comprar En el cielo, Santiago de Cuba, te mando un saludo, te mando un saludo a la gente del CNI Si va a llover, se llueva, en definitiva, no tenemos nada que perder los cubanos ¡Agua! ¡Agua! ¡Ya!